Bueno, sí, efectivamente lo que podemos informar ahora es que en todo el sector de la línea, en el hueco, en la calle de los bomberos, ha seguido la actividad con la participación protagónica de los integrantes de los diferentes consejos comunales del sector, agrupados en la sala de batalla Argelia Alaya y con el gobierno bolivariano, con el gobierno del comandante Chávez, trabajando, removiendo el barro, restituyendo las condiciones, dotando de colchones, de frazadas, aquellos que perdieron en el día de ayer con la subida de nivel del río Guaire, sus enseres. Ya se hizo un censo en todo el sector para determinar cuáles son las familias que perdieron sus enseres para un programa de redotación. Ya antes del sábado ya deben tener sus enseres acá en sus hogares. Estamos trabajando de manera coordinada. Hubo un cierto momento de preocupación. Hace un par de horas, cuando estaba lloviendo nuevamente en Caracas, subió repentinamente el nivel del río, pero afortunadamente se controló. Es decir, aquí la situación está cada vez más normalizándose. Es de resaltar que, junto con los integrantes de la sala de batalla Argelia Alaya, los miembros de la comunidad de acá, de este sector de Petare, está el gobierno bolivariano en pleno. Acá están trabajadores, trabajadoras del Ministerio de Vivienda y Hábitat, están trabajadores y trabajadoras de PDVSA, de Misión Rivas, de Barrio Tricolor, la Fuerza Armada Nacional a través de la Guardia Nacional Bolivariana también apoyando. Todo el mundo trabajando pendiente de las contingencias. Tenemos ya todas las instrucciones dadas en caso de que se vuelva a presentar una subida de nivel del río para que todas las familias sepan cómo actuar y podemos decir en este momento que la situación está controlada. Hay una cosa muy importante, Tania y todos los que nos ven, que nosotros en este momento no estamos para estar en estudio, no estamos para hacer programas figurativos. El gobierno del comandante Chávez, el gobierno revolucionario, está en la calle de la mano con el pueblo organizado, atendiendo las contingencias, atendiendo la emergencia y trabajando. Solamente quisimos hacer este pase para dar el parte del avance de los trabajos acá y resaltar nuevamente lo más relevante, que es la participación y la organización del Poder Popular, que ha sido junto con el gobierno revolucionario, quien ha podido dar respuesta muy rápida a la contingencia. Ahora bien, ministro, sabemos también un poco la madurez que ha tenido la comunidad en el día de hoy y todos estos días producto de las lluvias, ¿no? En el día de hoy se presentó acá el alcalde de este municipio, Carlos Ocarín, él señalaba una cantidad de habitantes que habían sido afectados, sin embargo, también los habitantes señalaron que él no estuvo de la mano con la comunidad. Un poco entonces también usted que ha conocido de cerca todas las vivencias de las personas que han estado acá, justamente esa figura y esa intención de ese alcalde que vino el día de hoy acá. Bueno, sí, lamentablemente Petare tiene un alcalde figurativo, un alcalde que no está trabajando por su pueblo y el pueblo de Petare lo sabe. El pueblo de Petare sabe que cuenta con el gobierno revolucionario, con el apoyo del comandante Chávez para avanzar. Si queremos hacer un censo, no lo va a hacer el gobierno revolucionario solo, lo hace con la comunidad organizada, que es la que conoce exactamente la situación de la población acá. Por eso es que nosotros podemos dar respuesta muy rápido, porque no estamos trabajando por nuestra cuenta. Y además, tampoco estamos pendientes de hacer de la tragedia o de la contingencia un negocio. Estamos tratando de atender la contingencia, de resolver las necesidades imperativas de las personas que están afectadas acá, sin importar si es que hay alguna empresa que está interesada en algún contrato o nada de eso en absoluto. Estamos trabajando, repito, de la mano con la comunidad organizada y la comunidad es la que sabe mucho más que nosotros cuál es la situación real. Nosotros estamos sirviendo de ductores, de facilitadores en la búsqueda de las soluciones, pero quien comanda y estructura cuál es el trabajo que hay que hacer acá es la comunidad organizada, el poder popular en acción.